Hola a todos, es BrosMasher y vengo con un nuevo video un poco diferente, es de Injustice Got Among Us y vamos a empezar, vamos a juego nuevo. Esta historia se trata de los superhéroes de DC Universe y que un Superman se pone malo y muchas cosas, es bastante hara la historia pero es buena y no se tarda mucho, osea que no van a haber muchos episodios de estos, y espero terminarla bien, voy a permitirle omitir la película porque en verdad no me gusta esa parte, vamos a empezar. Yo no se jugar bastante bien. Soy contra Deathstroke, soy Batman obviamente, es verdad. роб y la y la vamos a relevan, brinca, brinca, okey. Ok. Y gané la primera partida. Lo siento Netsu. No tendrás. Ok. 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 Me la voy a omitir la película porque quiero verla la primera. En primer video quiero hacer parte de pelea. Ok. 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 No sé si lo escuchan, hay alguien cortando drama, uno de mis vecinos, pero no creo que vaya a molestar tanto. Bueno, me quitó la primera vida. Checo el rey Batman a destrozar a Ben. ¡Toma! En serio, si tiene todas las fechas, eso no es justo. ¡Au! Pero... Ok, da un segundito, da un segundito, yo sé que tú quieres. Espera. Y no te quema. Y ahorita estaba igual. Me queme. La segunda victoria del vídeo. ¡Oh! Y vamos a ver esta. Let's... Luther. ¡No! ¡T! ¡Acerques! ¡Ah! Mi. ¡Galbito. ¡No! 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 ¡Noo! Gracias por ese puño Ahora a darte una paliza Capito No, au Sobrevive esto Manipita Soy un boss Y ustedes son Soy cabo La estrella Ay que idiota No, no va a funcionar Contra mi otra vez No De donde vino se la hace Ven acá Te voy a ganar Y me quedo Como ahorita Tom Top live No, no va a funcionar Si no es No se por qué No se por qué ¡Suscríbete al canal! Ya me imagino los titulares. Tenía que ser Joker. ¡Sí, ahí está! ¡Señor Jet, funciona! ¡Ay, Dios santo! ¡Vuelve a la caminita, Karolí! ¡A ti y yo tenemos que hablar! ¡Pero, budichito! ¡Te dije que te quedes allá! ¡A mí le gustan los tres sensuales! ¡Súper mal! ¡El botoncito! ¡A mí le gustan los tres sensuales! ¡No las esperes, vale! ¡Ven! ¡Si no oprimes, morirán ocho millones de personas! ¡Ocho millones, dos, querido! ¡Yo no iba a ver los juegos artificiales de eso a distancia, segura! ¡Pero ya que estás aquí! ¡¿Por qué no bailamos una puta? ¡No! ¡No! Oh, 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 oh ¿Qué es lo que le pasa a esta cosa? Esto de alguna manera es tu culpa Bueno pues voy a dejar el video aquí Espero que les haya gustado y adiós